donde enseño a los emprendedores a crear su marca personal con autoridad en internet entonces qué significa eso significa enseñar a las personas a utilizar en internet la plataforma de facebook instagram youtube a tu favor para que la gente te llame te busque a tal manera que a las 11 de la noche y tú estás aquí trabajando cerrando ventas estás trabajando empañadas todo el día bueno si te quieres poner comodito y como pantalones cortos estás cómodo es en tu casa no quita que estás trabajando ahí tienes tu computadora de teléfono tienes tu desktop pero estás en tu casa con tu familia ese es el beneficio de tu poder trabajar tu negocio desde el internet y no sólo eso una vez tú dominas está este arte tú puedes mover lo que sea en abril del 2016 yo empecé a robar un negocio multinivel junto con mi prima carilo torres este yo digo no estoy buscando un multinivel porque me va muy bien con la academia pero yo necesito probar a mí misma que lo que yo enseño funciona como que tú tienes que ser el ejemplo verdad de tu equipo y entre con mi prima que es mejor que con ella que somos primas hermanas y será imposible yo poderme pelear con ella o tener una discusión y sabemos que cuando uno entra en todo su tipo de negocios es es sencillo es delicado hay que estar claro de con quién o no va a ser relaciones y escoge bien verdad yo podía estar con ella me encanta excelente líder y cree en mi embudo de marketing completo como yo sé hacer como yo enseño en mi academia gente los resultados varían cada persona es distinta no tiene que ver no estoy tratando de venderte ningún tipo de multinivel te estoy enseñando lo que yo he logrado abril 2016 en enero 2017 yo llevo sin parar 500 600 dólares semanales si necesitas pruebas me puedes contactar y te lo enseño no hay ningún problema con eso que me llevo un bono en febrero de 1200 por encima de lo que te estoy diciendo todo por internet todo por internet entonces que te quiero decir con eso tú también puedes hacerlo estás paralizado en tu casa llegaste del trabajo y estás pensando dios mío yo no he hecho las ventas que tengo que hacer llega a tu casa quizás una amistad y te pones a hablarle del negocio sin que la persona ni siquiera te haya preguntado acerca del negocio cómo están manejando las situaciones que se te presentan cómo están manejando los recursos que tienes para lograr tus metas cómo estás parado ahí porque si no ha logrado tus metas sabes que hay que tomar hay que hay que tomar una decisión y hacer un algo diferente para que para de aquí a verano o de aquí a octubre tú puedas tener un resultado y cerremos el año como lo declaramos que le vamos a cerrar ahora bien que tú necesitas hacer para empezar a tener éxito en tu multinivel que yo tuve que hacer cuando empecé empezamos porque he perdido 60 libras tenía que empezar a ponerme en forma y no tanto por verme bien sino porque es parte de una disciplina uno está enseñando un estilo de vida donde conlleva levantarse temprano conlleva hacer vídeos conlleva comer saludable lo que sea que tú estás promoviendo tú tienes que serlo número uno está dispuesta a pagar ese precio o hablas y no haces eso la gente lo ve la gente lo ve y créeme que por más que no diga no es que yo lo hice pero en los resultados hablan si es cuestión de pelea de peso se te va a anotar si es cuestión de maquillaje se te va a anotar energía se te va a anotar sea lo que sea es con un negocio que tú sepas que tú vas a poder manejarlo para que tú puedas ser ejemplo y estar dispuesto a pagar el precio número uno tú necesitas saber tú porque que te mueve si tú no tienes un propósito que te diría que te muevas es como un barco sin motor un carro sin gasolina una bicicleta sin ruedas no puedes andar así por la vida tú necesitas definir que te mueve te puede mover viajar el mundo si era una persona soltera este mira y yo era en contra de este ejercicio totalmente ya hay por favor cuando más joven yo decía no quiero una casa gigante para yo motivar me ya no quiero asentarme un carro de último modelo para motivarme esto era mil 30 años ahora te digo que si ve no para que declares que lo vas a tener sino para que sientas que se siente estar donde tú vas a llegar pronto ves visualízate esto es lo que yo quiero para mí sea lo que sea sea un carro sea una casa sea un bote sea un viaje sea una maca pero son cosas que te tienen que mover a ti para poder poner acción masiva busca dentro de ti que es lo que te mueve porque si lo que ahora mismo tú crees que es tu por qué no está haciendo que tú te levantes y haga el trabajo no es tu por qué no se está fuertes pero así es es como como esa persona que dice que quiere perder peso pero no hace nada yo fui así por muchos años y dice pero porque porque no puedo no porque no puedes es porque no quieres no ha llegado tu momento no ha llegado tu momento y no y eso está no está mal no está mal porque pues nadie obliga a nadie ahora sabes que si no ha llegado tu momento pues las consecuencias del tiempo va a pasar y no va a haber logrado cosas que quizás quieres lograr sabes que hay un precio a pagar por cada acción ahora bien si realmente quieres lograrlo identifica tu por qué bien claramente y definelo de tal manera que te motiva todos los días a lograr tus metas y mira si tus hijos son tu por qué yo tengo dos hijos tengo dos hijos tengo uno de 22 y una de 14 y yo no tengo hermano no tengo hermanas y son mi vida mi perrito mi esposo y mis hijos es porque no puede ser más grande ahora bien tú sabes cuál es el por qué que más a mí me mueve últimamente yo yo y dios verdad yo siempre me levanto y gracias a dios pero el yo saber que yo voy a poder estar en casa que yo voy a saber que yo estoy en mi casa sin problema mi hijo tuvo un accidente de carro de barato el carro y no hay problema conmigo pero yo no tengo que ir a una oficina yo no tengo que yo estoy bien mi cuñado llegó del trabajo así y no de trabajo todo lo cambiaron y difícil eso es lo que uno tiene que vivir cuando no hay una oficina y eso es de mí porque para ello seguir haciendo lo que hago para ello no tiene que volver a un lugar donde yo no era feliz pero como le digo mi familia me motiva y todo eso pero lo más que me motiva es el no volver a un sitio donde yo no era feliz donde todos los días llorando y las personas no eran amigas no eran amigas buenas y algo miente que me gustaba y como no me gustaba y no lo quería estuve ahí por necesidad para poder ayudar a hacerse ya se acabó ahora estoy aquí y esto nadie me lo quita ahora le tengo que hacer un trabajo así que define bien tu por qué para que sea lo suficientemente fuerte para que te haga hacer el contenido que hay que hacer el trabajo que hay que hacer estudiar lo que hay que estudiar entender lo que hay que entender mover lo que haya que mover porque si va a ocurrir depende de sí número 2 se enfrenta tus medios enfrenta tus miedos miren todo lo que les digo yo estoy trabajando con romper barreras en mi academia los miedos como tú sabes que tú tienes miedo cuando pones 50 excusas y no es un miedo de que tengo miedo de hacer un vídeo tengo miedo de hacer ejercicio no 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 es simplemente que no quieres enfrentar la consecuencia de ese movimiento no quieren enfrentar la cámara que me veo mal hay que el pelo lo tengo feo hay que yo estoy gorda hoy que hoy que hay ejercicio y con abren las piernas y otra vez no estás dispuesto a pagar el precio es miedo el miedo enfrenta lo reconoce que ese miedo que te está entrando cada vez que vas a hacer algo que tú sabes que te acerca tu meta lo que estás auto saboteando te es tú mismo para no lograrlo y después sentirte tres veces peor identifique sus miedos escríbelos en una en tu pared y cuando tú sabes que tú tienes una meta que la meta es hacer un vídeo de tres minutos prospectar a dos personas aunque sea la semana no comer carbohidratos durante el día sea cual sea tu meta enfócate bien y no la rompa no permita que las excusas que es el miedo se metan en el medio no es que lo que pasa es que yo me quedé sin batería no lo que pasa es que no no comí tenía hambre no había un pedacito de pan miren excusas porque a última instancia nosotros podemos lograr las metas podemos estirarnos un poco más y vamos a ver un resultado digno de ese estiramiento así que sé un poco más exigente contigo mismo sube sube la línea de exigencia y y si intento con tu horario de trabajo si tienes que buscar algún amigo que que te llame yo tengo allá y ya haría mirar son las nueve para estar no estamos porque porque yo sé que una de mis debilidades es levantar temprano otra es hacer ejercicio son áreas que yo tengo que ir trabajando y que web por ahí voy identificarlo porque esos miedos te alejan de tu meta pasan los años y siguen en el mismo lugar si tú no si tú ahora mismo que estás en una etapa de tu vida donde estás buscando emprender donde estás buscando moverte de posición a tu multinivel o estás buscando que tu negocio se dé a conocer en diferentes partes sabes que necesitas enfocarte que necesitas definir bien qué es lo que te va a mover porque vas a usar tiempo libre para estudiar y necesitas saber que vas a tener que hacer lo que haya que hacer para que tú puedas creer ese contenido y puedas lograr que esa máquina aprenda y te llame la gente si no ves todo ese panorama y no estás dispuesto a formar esa 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 fusión entonces tener para ti pues lo mismo con el negocio si no estás dispuesto a hablar con personas si no estás dispuesto a hacer llamadas telefónicas si no estás dispuesto a que no es malo simplemente reconocerlo para que puedas tener éxito en lo que estás haciendo número 3 crea en ti crea en ti deja de decir que yo soy mala en internet hay que yo mira yo soy mala yo que sabes tú si eres bueno o malo inténtalo inténtalo el internet sale el otro día miren yo he visto yo he visto de toda esta vida desde niñitos chiquititos que hacen cosas de adultos en cuestión de deporte hasta personas mayores mayores que saben mucho más que un joven en computadora eso es relativo no nos pongamos un sello de que yo no sé si vieja yo soy joven yo soy alto yo soy bajo yo yo soy inglés yo no soy inglés date la oportunidad dátela si tú realmente lo quieres tú vas a averiguarlo y créeme que mover un multinivel no es una libra y tampoco la marca personal date la oportunidad pero inteligente si tú has podido ver el potencial que hay en internet es porque tú estás un poco más allá porque todavía mucha gente moderna que no lo ha visto entonces que la oportunidad y no te pongas un sello no cree en ti en tu capacidad yo nunca pensé que iba a estar haciendo vida en vivo jamás aquí estoy estoy siendo yo así yo lo con una amiga mía diferente estoy creyendo en mí en que el mensaje va a llegar y te vas a entender lo que realmente te quiero lo que te quiero transmitir que es el potencial de tu poder utilizar el internet como herramienta para llegar al mundo entero entonces el próximo paso el último paso es crea un plan de acción tienes un plan de acción o estás pensando que aparece mañana que el curso compró a quien llamo hay no parece que esta persona es que esta persona tuvo éxito voy a contratarla a esta persona que vendió este curso lo voy a comprar ahí es que este muchacho tiene un multinivel buenísimo voy a entrar ahí ojo ojo con los objetos brillosos porque van a ver muchos en el camino tengo un plan definido y sé consistente sé consistente porque eso es lo que te va a llevar al éxito no es cambiar de diferentes áreas porque eso lo que se va a crear es frustración e inseguridad a la larga vas a botar mucho dinero a la larga también te vas a sentir mal tomó una buena decisión a un buen análisis y cumple con los pasos que te di primero este último paso si te va a ser fácil y escriben siempre les digo escriben porque cuando le escribes tu cabeza se crea una conexión entre entre manos y cabeza que tú tu mente y tú tus acciones van dirigidas a eso yo soy ejemplo de eso ese ejemplo yo me propuse 100 personas en el paquete premium de mi academia y las típicas y cerca y yo no hago nada yo hago lo que tengo que hacer que el contenido trabajar estudiar aprender a aplicar o sea que cuando tú cumples con los primeros pasos del último paso como que pasa por automático pero si tengo un plan porque tú necesitas saber qué tengo que hacer para ese dinero no puedes seguir tirando tiros al aire no generando ventas no generando nada porque te sigues frustrando y a la larga tú puedes salir bien perjudicado a la hora de tirar tus sueños y por un cajón o desistir de perseguir los nuevos te quites te quieres te lo digo no te quites no te vas a arrepentir y bueno este que es tarde no le voy a quitar más tu tiempo que bueno que están ahí conectados y por sus corazones desde gracias por la por la asistencia ya saben que me pueden contactar aquí en la fanpage o en mariamatarre.com me encantaría tenerlos en la academia en la academia de marketing donde enseña los emprendedores a trabajar todo esto paso a paso y bueno estén conectados que mañana es el último vídeo de la semana de lunes a viernes esta semana fui versión nocturna la semana que viene me voy a ir un poco más temprano pero lo importante es que se mantengan conectados y escuchen el contenido que les estoy compartiendo porque sé que les va a ayudar a entender qué quieres si esto es para ti si no es para ti y a tirarse sin miedo nos vemos entonces mañana en el próximo vídeo